Y si este confinamiento ha crecido una red social, mucho más que Instagram, que Facebook, que todo lo que hay, es TikTok, es tremendo. Es increíble la cantidad de gente, de famosos y de desconocidos, que tienen ahí muchos seguidores que ponen sus vídeos, que tal. Pues eso le ha pasado a la cantante Durne, no sé si os gustará, a mí particularmente me encanta cómo canta y lo guapísima que es. Y ha tenido un problema con su coche, pero no ha sido la única que ha tenido problemas en este confinamiento. Y anda, mira, tocan. ¿Será el cartero? Voy a abrirle, pero os dejo con los vídeos del TikTok. A Susana Pérez de Valencia no le sienta nada bien que le pregunten por su peso después de estos días de confinamiento. ¿Cuánto pesa usted? ¿A ti qué te importa cuánto pesé yo? No, yo, yo. ¿Te he preguntado yo a ti cuánto pesas tú? No, señora, a ver, yo lo necesito para rellenar el formulario, nada más, solo eso. Está bien entonces, pero cuidadito, que yo no estoy gorda.